¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Amonestado Ochoa, el primero del partido, el 3 Va Chicha por afuera, este Cáceres Gordillo va por adentro Chiacón y Mosca también por adentro Centro para Mosca, Ruiz Gómez Rezazo a las manos Venosala que calculó el pique Vegette Se levanta Sosa, después te pregunto por la cancha Porque yo la pisé y está realmente muy mojada No se caen de casualidad de los dos lados La tiene Vegette Vegette va Grana, mirá el capitán, Grana ¿Cómo salió? Ruiz Gómez Muy bien La pelota larga señores Viene con el balón Buscó gimnasia y se lo llevó Gordillo, viene Gordillo La tiró larga para Ruiz Gómez Chiacón quiere Gordillo también, Chiacón va a Mosca Pero llegó tan bien de frente Esto se da máquina por nada, ¿no? No, no Fernando, esto es una transmisión de arqueros No, a los próximos arqueros A los próximos arqueros Los pibes que vienen de abajo No se tiren, muchachos Se viene con la pelota Mosca Mosca para... Y también a Jordán Galiquio Le pasaban los datos fideignos Pero la historia en aquel Boca Había sido que la última vez que Ferro le había ganado a Boca Ahora te cuento Bueno, se viene Brian por adentro Atención, señores Lo ven o no lo ven Hay tiros de esquina Es mala la salida de Belgrano Es Núñez Entregaron por afuera Buscaron la pelota Para Ruiz Gómez Se viene por adentro Vale a Ian Fernández este es Ruiz Gómez Ruiz Gómez pasó Brian la quiere Quiere Mosca ¡Suscríbete!